Espero, con calma y sin prisas, el momento justo en que tu mirada fresca se encuentre con la mía y que dibujes con tus ojos mis mejores sonrisas. Espero que tus manos pequeñitas se tomen de las mías y me lleves de paseo, que me enseñes a volar sin sacar los pies del suelo, a zambullirme de cabeza en los más diáfanos cielos. Espero que al menos por un rato, juntos, muy juntos, sin necesidad de juntarnos, entre juego y juego, cuando el sol y la luna se distraigan, logremos engañar al tiempo. ¡Gracias!